o que al final de cuentas buscas el bien tanto para él como para ti, ¿no? Pues si te queda alguna duda pues ya sabemos que aquí pues todo se puede resolver y digo si yo puedo ayudar en aclararte algunas duditas y cosas así pues para eso estoy, ¿no? Y déjame ver, estamos aquí, ya estoy y bueno, pues esa es la manera más importante también que se informen los dos como pareja es un factor muy importante si no, si les da pena ir como al médico lo pueden buscar hasta por internet, tutoriales también porque al final de cuentas para eso está la gran inmensidad de YouTube, ¿no? O sea, tutoriales de esto, del otro, de cocina, de cómo armar algo qué hacer para, cómo hacer un pastel, un chef odinizado, cómo poner una repisa y cosas así, digo, al final de cuentas, digo, si no la tenemos físicamente la podemos buscar en internet, por medio de folletos, libros y cosas así, ¿no? Al final de cuentas, digo, pues es muy válido cómo se informen y también eso te lo aplaudo, amigo Bruce ojalá sea muy de importancia ese tipo de espacios, ¿no? para que tus amistades se guíen con ese tipo de situaciones y pues bueno, otra manera de informarnos sobre el condón son nuestros padres, ellos te conocen mejor que nadie y ya han pasado por esto también digo, en ese sentido, yo creo que es la libertad de cada persona, ¿no? porque digamos cuando provienes de una familia muy muy con costumbres, religiones bien marcadas y tú es como ese factor que de plano rompiste el esquema de de la familia pues digo, es muy importante, sí a, a como que cuando, por decirlo en mi casa, que saben que soy gay y que tengo bellacha pues digo, sí, cuando agarro a mi mamá sola porque mi mamá sí como con ocasiones incomoda que yo le suelte como que el comentario o la pregunta delante de todos mejor se lo digo, este, sola, ¿no? digo, mamá, pasa esto mamá, tengo esta duda mamá, este él me sugiere esto o ese tipo de situaciones, ¿no? y también, ¿cómo sabemos? sabemos familias muy cuadradas, ¿no? y, ah, ya está conectado José Luis hola José Luis ahorita él nos dice José Luis hola, parece ser que existen en fase de desarrollo colones que cambian de color al entrar en contacto con enfermedades de transmisión sexual está en fase de desarrollo en el Reino Unido y al parecer puede ser capaz de detectar clamidia, herpes, sífilis y papiloma humano creo que puede ser útil pero también puede causar controversia entre las personas aún le falta salir al mercado pero parece ser que tiene receptores específicos para estas enfermedades saludos ah, muy buena información José Luis y sí, es cierto, ¿eh? quiero suponer y digo, y era lo que hablaba ayer que el PH influye mucho en ese sentido pues como sabemos, ¿no? como el PH en las personas pues son este son internos entonces ciertos productos suelen detectarlo y cambiar de este color no sé si de aroma semblante pero cosas así es para detectar cierto tipo de situaciones, molestias o también como nos dice ahorita cualquier enfermedad de transmisión sexual digo, muy válido y pues bueno hemos encontrado la canción que nos pidió nuestro amigo Gus y continuamos con el tema del día de hoy que son los condones ya ven como les digo es fácil decir condones pero también es una responsabilidad saber usarlos y tener sexo con responsabilidad continuamos esto es Vintage Vintage I'm wrong Cause you're not like this You won't size You won't be able to be The one you appear to be Just Limited Limited The feeling's gonna pop The pulse is beating fast The feeling's gonna pop The pulse is beating fast I see smoky ice I see smoky ice Just Limited Off you're not like this Your feelings Your feelings My pulse My pulse My pulse My pulse Your feelings My pulse My pulse My pulse ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y por qué no? A final de cuentas con nuestra pareja, ¿no? Para llevar un sexo con responsabilidad. Y como vimos en el programa de hoy, pues sí, hablar del condón, pues en el condón, dos, tres palabritas, uno dice, ay, si conozca el tema. Pero vemos que el mundo del condón, pues es zombra, eso es una inmensidad, ¿no? A final de cuentas. Aquí hablamos del tipo de condones que existen, lo que podemos evitar y cómo hacer una práctica oral y poner el condón con la boca y cosas así, ¿no? Pero yo como siempre les digo, la información, la charla con nuestras parejas y buscamos...